¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Espero sentir un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con una misión de la semana 7. Esta misión nos va a pedir que destruyamos una torreta con explosivos remotos. Hay muchas torretas dentro del juego, pero en este video les voy a explicar exactamente cómo hacer esa misión, con qué torretas se hace y cuáles son los explosivos remotos. No perdamos más el tiempo y vamos con ese intro. Para poder hacer esta misión vamos a necesitar los explosivos remotos. Los explosivos son estos y los vamos a poder encontrar en cofres completamente al azar. Y estas son las torretas que tenemos que destruir. Las torretas las podemos encontrar en varias ubicaciones y únicamente necesitamos una para poder hacer esta misión. En este caso yo les recomiendo la caverna de control, ya que en esta zona hay bastantes. Hay torretas aquí, hay una, acá hay otra, abajo de este lado hay una, de este lado hay... Y del otro lado también hay otra, que se encuentra ahí. Entonces con cualquiera que podamos destruir vamos a poderlo hacer. Ahora lancemos los explosivos con el que disparamos y para detonarlos con el que apuntamos. De esta manera nosotros destruiremos la torreta. Les digo, hay muchas torretas y hay una zona bastante grande la cual podemos lootear, que puede ser todo el dirigible y la zona de la caverna de control. Y así poder tener esta misión completada. Espero que este video les haya servido mucho, ya sé que fue bastante cortito, pero va a ser la manera en la cual nosotros vamos a poder terminar esta misión. Si este video te ayudó mucho, me ayudarías mucho utilizando el código SASV3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.